que obole pichis confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo videito y pues bueno el día de hoy como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura vamos a traer lo que es la video reacción señores de los clips de la gente que participó en la dinámica de pues bueno obviamente publicando tus mejores clips o tus mejores jugadas o momentos graciosos que te hayan pasado ya sea bien dentro de lo que es el juego de rock company así es de que pues bueno chicos vamos a hacer una pequeña video reacción y es que pues bueno literalmente yo esperaba que participara más gente sin embargo pues bueno la verdad es de que el video tuvo bastantitas vistas pero pues la verdad es de que no muchos participaron así de que pues bueno no nos queda de otra ni modo simplemente reaccionaremos a la gente que participó así de que pues bueno ya estamos aquí dentro de lo que es mi cuenta de twitter que si todavía no me sigues el link lo vas a poder encontrar aquí abajo en la descripción y pues bueno vamos a darle chicos vamos a ver vean aquí como pueden ver nada más hubo lo que son cuatro comentarios entre esos cuatro comentarios obviamente nada más fueron cuatro videoclips así es de que pues bueno para no tardarnos tanto y no hacer tanto rollo pues bueno vámonos directamente señores y no he visto ninguno de los videos de acuerdo no he visto ninguno de esos videos para que pues bueno no haya problemas de que ya mi reacción sea falsa de que no sé de que si ya los vio y nada más está dicho soriando y nada 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 de esos señores así de que pues bueno primeras a primeras me voy a meter a la publicación y voy a tratar de no ver ningún video voy a tratar de no ver ningún video ni nada así es de que pues bueno la verdad es de que pues bueno ya les había yo comentado que anteriormente pues bueno me gustaría que los hubieran puesto ya sea bien a 30 fps 720 y si los ponían a 60 fps era mucho mejor ya que de esa manera los podía yo hacer un poco más grande o ya sea bien en pantalla completa y poder reaccionar ya sea bien a estos mismos así es de que pues bueno y obviamente que no se perdiera tanta la calidad pues bueno de primeras a primeras chicos vamos ahí con lo que es el uno de los clips que es precisamente ahí de mi querido hubo muchísimas gracias mi querido hubo obviamente también muchísimas gracias a lo que es big cs muchísimas gracias crack por tu clip también otro clip de mi querido hubo muchísimas gracias también mi querido hubo les mando saluditos y fuerte abrazo y por último un videito de mi querido o mi querida o no sé si sea chico o chica pero starling y o starling muchísimas gracias así es de que pues bueno vamos a reaccionar de primeras a primeras a los primeros clips voy a ver primero vamos a ver primero si se que también se ven y es que vean ese es el detalle que yo les había comentado que eso es lo que yo quería pues básicamente eso es lo que yo quería básicamente pues evitar vaya no o sea que se vieran así como que pixel y que pues bueno se vieran un poquito mejor lo que hice anteriormente es poder agrandar ya sea bien lo que era la la como se llama la página o sea hacerle un zoom al navegador para que pues bueno obviamente se viera mucho mejor el clip si tanto pixeleo así es de que pues bueno la verdad es de que también obviamente conforme van pasando o sea conforme va aquí avanzando y todo ese rollo como que de repente mejora un poco la calidad pero pues obviamente tampoco no es así como que me quiera arriesgar no lo sé igual me gustaría que me dejaran sus comentarios aquí abajo el día de hoy los vamos a ver así en el video anterior en el video anterior donde también reaccionamos pues bueno volvimos de otra manera así es de que pues bueno vamos a ver qué rollo porque de hecho mire yo lo que había hecho anteriormente era ahí güey era ponerlo aquí y agrandar precisamente esto calma 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 tampoco no es para tanto era precisamente hacer esto darle así como que un pequeño zoom vale darle como eso lo que es un pequeño zoom y de esa manera pues bueno este pues que se viera bien el clip vale que se viera bien el clip y que de también pues bueno también lo disfrutarán ustedes así de que pues bueno vamos a ver primero voy a ver vamos a ver si lo puedo poner obviamente en pantalla completa vamos a ver qué tal se ve y todo este rollo y ya después estaremos viendo qué tanto bueno de hecho aquí creo que está demasiado a ver espérenme vale 125 110 vale vaya estamos ahí en 100 vale lo ponemos aquí y creo que está igual verdad a no si 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 hay una gran diferencia pues bueno en fin chicos mucho mucho bla 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 güey y mucho ahí choro así de que venga vamos a ver y si no lo vuelvo a reproducir como ya lo habíamos comentado a ver vamos a ver este es de mi querido hubo vale está jugando jugando ok está jugando clas bueno no es clasificatoria pero es demolición no sé si sea clasificatoria pero está jugando demolición así de que vamos a ver creo que si está el volumen a ver ahí 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 ya la cagué vale vamos a dejar así vale no no pues ni de pedo se iba a poder salir el ámbil ve tenía que nadar hasta la orilla para poderse salir o sea la verdad y creo que si se mejora un poquito la calidad chicos creo que si se mejora un poquito la calidad aunque pues bueno les vuelvo a repetir me gustaría hacer sus comentarios si los vemos así o le hago zoom a lo que es el navegador para que se vea mucho mejor ahora sí que ya es cuestión de ustedes pero bueno en fin vean nada más ahí me recuerda que una vez me pasó algo similar señores me recuerda que una vez me pasó algo similar me pasó lo mismo que pues bueno la verdad es que se me había acabado el campo de batalla me caí a lo que era el canal este de aquí y valió madre porque me morí porque de aquí a lo que llegaba a la orilla está cabrón así de que pues bueno mi querido hubut muy buen clip muy divertido me gustó muchísimo así de que muchísimas gracias mi querido hubut ahora vamos ya se bien con el clip de big cs vamos con el clip de big cs vamos a ver qué tal está a ver vamos a ver está jugando igual demolición no sé si sea clasificatoria pero está jugando igual demolición vale vemos que pero que que a no está jugando extracción pero qué dices está el solo pero qué dices que está el solo pero por qué no puede ser de verdad chicos en serio en serio haciendo eso chicos no hombre no 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 pésimos jugadores los que siempre se salen de verdad los que no pueden y se salen pésimos jugadores en fin pues bueno ahí estamos estamos viendo al compi que está el solo contra los cuatro está jugando extracción por lo que veo bueno por lo que alcancé a ver ahí está está jugando extracción viene lo que es la lancer vale baja el primero tomala ok lo remata así claro para que no lo vayan a revivir excelente uy papá está encerrado y ese güey está muerto qué dices qué dices ok vale perfecto muy bien o sea el compa se suicidó we el compa se suicidó antes de que lo matara más bien la habilidad del diman hambre donde está tonor basura donde está tonor basura nah hombre ese estaba fk we ese estaba fk crack se la neta we ese güey del diman se quedó fk vean primeras de primeras baja a lo que es lancer vale ahí está la lancer vale perfecto la baja y justamente vean ahí obviamente el compa este el compa este que creo que no sé si sea la ronin o la sigrid no alcanzo a ver bien vale pero ya no alcancé a ver bien pero vean en ese momento yo creo que era la sigrid porque es la única que traía a la centex se queda encerrada ya no podía hacer absolutamente nada la verdad lo único que le quedaba es tratar de echarse a correr para acá de esta zona intentar escapar pero la verdad lo veo demasiado complicado así es de que pues bueno veo que le lanza la habilidad explota pero acá de este lado no sé si lo alcancen a ver chicos de este lado ella agarró y se suicidó con la granada madre mía que tipo de jugadores de verdad vale ya nada más quedaba ahí la ronin vale baja a lo que es la ronin muy buena excelente madre mía eh madre mía son las jugadas que te dan de verdad una gran satisfacción reventar a todos y bueno ahí el dima no sé el otro dima no sé que estaba haciendo de hecho yo creo que se quedó fk el otro dima vean vean ahí está o a lo mejor o igual y lo agarró cambiando de arma que se yo mira bueno pues perfecto muy buen clip mi querido big muchísimas gracias crack por ese super clip se agradece muchísimo está muy bueno esas son de las partidas que te dan una gran satisfacción vamos con el siguiente que también es de mi querido hubut vale le vamos a dar aquí vale perfecto y pues bueno está jugando este ok está jugando igual demolición quedan dos contra tres hay uno abajo de por parte del otro equipo otro abajo por parte de su equipo vale traía lo que es la phantom vale muy bien acaban de bajar al último se queda el solo contra tres no me digas no me digas a ver uy caramelito we si 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 caramelito uy baby ok duelo duelo wow wow chicos nombre we de por si el dallas se le entregó en bandeja de plata la neta de por si el dallas se le entregó en bandeja de plata vean nada más no eh caramelito el dallas y madre mía los demás tiracos que wow los demás tiracos que flipas en colores crack vean nada más uy que rico we la phantom ahí tuvo chance pero no uy papá que te la llevas bien puesta perru que te la has comido con todo y papas cabrón no me da que buena que buen clip muy buen clip mi querido hubut muchísimas gracias crack por ese super clip que la verdad estuvo guapísimo la verdad es de que me encantó y pues bueno por último chicos vamos ya sea bien con el clip de mi querido Starling que pues bueno la anteriormente me había me había compartido dos clips uno de él y uno de su hermano pero pues bueno no sé que habrá pasado ahí porque no aparecía lo que era el clip así es de que pues bueno ahora sí apareció vamos a ponerlo en pantalla completita y pues bueno vamos a darle vamos a ver que tal a ver vamos a ver vale están jugando ok están jugando uy no bueno que buena crack no hombre que buena buena buenísima buenísima o sea de hecho de primeras a primeras vean se chuta a dos pero órale órale por huele pedos la neta no hombre muy buena muy buena o sea creo creo a ver creo que se hizo se hizo full team wey porque baja a tres y luego se chuta al último de hecho mira ahí baja dos aquí baja aquí vemos que baja dos y luego baja al último con lo que es otra vez lo que es el arma secundaria ah pero a ver vamos a ver no hombre no hombre no bueno mira como se le alcanza a bajar con la otra mira ya ven no hombre full team señores full team muy buena mi querido starling muy buen clip de verdad muchísimo estuvo buenísimo el clip mi querido starling se agradece muchísimo por habernos compartido ese super clipazo de verdad se agradece un buen y pues bueno señores esos son los poquitos clips que nos han compartido ya sea bien mis suscriptores espero que pues bueno en algún futuro más adelante se me antoje hacer otra dinámica donde participe pues obviamente más gente así es de que pues mientras tanto muchísimas gracias a toda la gente que nos dejó lo que aquí son sus clips de verdad muchísimas gracias cracks y pues bueno hasta aquí voy a dejar el videito espero que les haya gustado chicos espero que la hayan pasado super bien y divertido y me apoyen con ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo así de que pues bueno que más les puedo decir recuerden seguirme en mi cuenta de twitter que el link aquí abajo en la descripción que directitos casi todos los días o bueno por lo menos puedo decir que por ahora siguen todos los días directitos que en mi canal de twitch también el link aquí abajo en la descripción y no olviden ocupar también lo que es mi código de creador señores chavit gr en la tienda de epic games para poder traer un sorteito que tengo muchas ganas de traer un sorteito al canal la verdad tengo muchas ganas así es de que pues bueno ya con lo que salga de ahí ocupando lo que es mi código de creador ya estaremos trayendo lo que es un sorteito así de que pues bueno chicos hasta aquí el videito nos vemos ya sabían en un nuevo gameplay directito y pues bueno espero que se la pasen super chido el día de hoy día jueves cuídense mucho besito en su nalga derecha yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima adiós chau